Plantean legisladores propuestas en materia de planeación presupuestaria y de protección a los animales. Villahermosa, Tabasco, a 28 de mayo de 2018. La Comisión Permanente de la 62ª Legislatura del Congreso del Estado de Tabasco, dio entrada a una iniciativa con proyecto de decreto, para reformar diversas disposiciones locales en materia de planeación presupuestaria, así como a un punto de acuerdo para exhortar a las autoridades locales para que se cumplan con las disposiciones de protección y cuidado a los animales. Asistieron los legisladores José Antonio de la Vega Azmitia, Manuel Andrade Díaz, Miguel Armando Vélez Mier y Concha, María Luisa Sommellera Corrales, Solange María Soler Lanz, Martín Palacios Calderón, Guillermo Torres López, Patricia Hernández Calderón, Gloria Herrera y Candelaria Pérez Jiménez. El diputado Manuel Andrade Díaz planteó reformas a diversas disposiciones de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendario del Estado de Tabasco y sus municipios, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios y de la Ley Orgánica de los Municipios, todas del Estado de Tabasco. La finalidad de las reformas es establecer que las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo y Ayuntamientos, realicen en su totalidad el pago a contratistas y proveedores a más tardar 60 días antes de que concluya el período de ejercicio constitucional, a fin de evitar adeudos, a excepción de las que se refieran a ejercicios plurianuales. Por lo que las Comisiones Ordinarias de Gobernación y Puntos Constitucionales, y la de Hacienda y Finanzas, analizarán la propuesta que busca que el ejercicio del gasto público se realice de manera planeada y presupuestada, tomando en consideración los planes y programas respectivos, así como los recursos disponibles. Posteriormente, el diputado Miguel Armando Vélez Mier y Concha, dio lectura a un punto de acuerdo, para exhortar al titular del Poder Ejecutivo del Estado, a los 16 ayuntamientos del Estado y al Consejo Municipal de Paraíso, para que expidan o adecuen los reglamentos pertinentes y den cumplimiento a las disposiciones de la Ley para la Protección y Cuidado de los Animales en la Entidad.